Patricia Salazar Rodríguez es la nueva presidenta de la Mesa Directiva 2015-2017 de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de la Capital del Estado. Agradezco infinitamente en nombre de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Culiacán, Consejo Directivo, gran equipo de trabajo que ha participado entusiastamente en la preparación de esta gestión, en elaboración de nuestro plan de trabajo y todo lo que conlleva. Les doy las gracias por todo ese apoyo incondicional, por su tiempo empeñado. A todas ellas muchas gracias. Este es un nuevo reto que asumo con entusiasmo y absoluta responsabilidad, consciente de que el crecimiento de las empresas, el impulso y el empoderamiento de la mujer en los ámbitos económicos, social y político no puede ni debe detenerse. Busco la unidad de la mujer empresaria, apoyando su participación hacia mejores oportunidades. Es un compromiso que a diario debe revitalizarse, pues ello nos permitirá generar empleo y riqueza, equidad y justicia en un plano democrático. Aquí en Culiacán hemos sido testigos de la incorporación acelerada al aparato económico de las mujeres, ya sea como empresarias o como empleadas. Y les quiero compartir algunos datos. Aquí en Sinaloa existen 1.497.496 mujeres, de las cuales 474.850 viven aquí en nuestro municipio. ¿Qué significa esto? Que solo las mujeres que viven en Culiacán son más que toda la población que vive en Mazatlán y obviamente que toda la población que vive en Mochis. Estuvieron presentes en el evento de toma de protesta el alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, el delegado de la Secretaría de Economía, Jaime Sánchez Duarte, la presidenta nacional de AMGE Ana María Sánchez Sánchez, representantes de organismos y socias de esta agrupación de mujeres jefas de empresas.